Yo quiero otra vez que vuelva el senador y reírme con la fórmula del humor Cada función una nueva elección, la gente los aplaude y grita de corazón Quiero ver Martínez y el senador Que vuelva Martínez La gente no para de reírse con Oscar Muñoz y Dani Beleysan Martínez y el senador, la fórmula del humor 2015 de Rafael Monti Condelia Pantaleón, Fernanda González, Bernabé Bustos y Beli Figueroa Porque la fórmula humorística salteña no se baja 5, 6, 12 y 13 de junio a las 22 horas en la Fundación Salta General Güemes 434 Martínez y el senador, la fórmula del humor 2015 Dirección General Rafael Monti